¡El Chosco! Y manda a sus aliados, a las plumas orgánicas y alquiladas, a abogar por este Poder Judicial diciendo que hay un ataque a su autonomía, pero además, insisto, hay un falso debate cuando algunos trabajadores dicen es que está en riesgo nuestros derechos, nuestras conquistas laborales, pues no, ya estamos viendo que incluso lo que se pide año con año está duplicado en los fideicomisos y que entonces hay una simulación, si hay un guardadito, si hay intereses que están ocupando para, por ejemplo, que José Ramón Cosío, este ministro en retiro, que dijo yo voy con mucha alegría a la marcha, bueno, yo también iría con mucha alegría a la marcha si fuera para defender mis 480 mil pesos de pensión, ¿no? Entonces fue muy alegre a defender eso, sin duda, entonces, pues ahora sí se está desnudando algo que además el Poder Judicial debería predicar con el ejemplo, no se supone que ellos deben hacer garantizar la constitución, lo de la transparencia son muy opacos, no sabemos exactamente lo que tienen los fideicomisos, como que nos van sacando algunos destellos, ¿no? Sí, más toda la otra serie de preguntas que tienen que ver con cualitativamente el cumplimiento o no de las funciones del Poder Judicial, creo que son muy puntuales las preguntas, nada más, es decir, que el presidente dijo en otro contexto y en todo caso, pues que vayan respondiendo, no necesitan ir al Senado y no necesitan todo ese ruido que al final se convierte en una especie de espectáculo, que efectivamente hemos visto, vamos a ver parte de lo que pregunta así en plata el presidente que tendría que ser respondido por el Poder Judicial. ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? Cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? Cinco, ¿qué han hecho, qué han legislado, mejor dicho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años, seis. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? Siete, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Ocho, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevó? Nueve. ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué, en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? Hay muchísimas preguntas. Ah, también, ¿saben qué? Pregúntenle, ¿cuánto destinan a pagar chayotes? O sea, porque, ¿cómo los defienden en los medios? Oye, pero se les defiende por lo de los chayotes y por los otros intereses que son más amplios, más profundos y de mayor peso, ¿no? Y el presidente también ha explicado esto, que se ha venido comentando por parte de algunos legisladores de Morena, que, a ver, cuando alguien administra recursos públicos, si ocupa 10 pesos al año y solo ejerce 9, ese peso lo tiene que regresar año con año. El Poder Judicial ha tenido la estrategia de pedir de más, ejercer menos, e ir guardando en los fideicomisos y está utilizando estos para ocupar los intereses, para completar pensiones de relumbrón. O sea, están haciendo toda una ingeniería de recursos públicos que esa sí estaría interesante que le explicara Norma Piña, ¿no? Bueno, o sea, todas las preguntas son muy interesantes, que las pudiera responder. Esto de los amparos, ¿por qué no se dieron amparos cuando se cambió el tema de las pensiones a privatización, afectando a miles de trabajadores, millones de trabajadores? ¿Por qué ahí no? Y ahora se dan como si fuera oferta, ¿no? O sea, esos contratos... Bueno, hasta amparo para la marcha sacaron, ¿no? Amparo para que podamos marchar sin ningún problema. Se dieron su autoamparo, ¿no? Sí, no, 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 ahora son como dulces en barata. Bueno, sí, efectivamente explicaron muy a detalle, explicó el presidente muy a detalle, todo este tema de los fideicomisos, para qué son, qué están duplicando y cómo se han venido engrosando en cantidad. Vamos a ver. Legal. No hay ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. Entonces, todas las instituciones del gobierno federal, de los tres poderes, tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos año con año. Y ellos no regresan, nada. Esto es lo que va creciendo en los fideicomisos. Va creciendo. Pensiones complementarias para mandos superiores, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. De mil ochocientos millones, mil ochocientos diecinueve millones a dos mil. Pero todo esto está repetido, se duplica en el presupuesto. Las mismas partidas, es como si hubiese un subejercicio. Además, esto está. Pensiones complementarias para lo que tienen acumulado en el fideicomiso son setecientos ochenta y nueve, ya lo vimos. Y lo que tienen autorizado en la partida, quince mil trescientos uno, ciento ochenta y un millones, que es lo que obtienen, que es lo que ejercen. Y lo demás, al fideicomiso. Bueno, ¿y en qué consiste la reforma? En esencia, se modifica el artículo doscientos veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que no podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la ley, con lo cual quedaría uno solo, ¿no? Sí. Y también, con esta reforma, se extinguen trece de los catorce existentes de estos fideicomisos, y esto implica que quince mil trescientos treinta y cuatro millones de pesos pasarían a la tesorería, o en su caso, directamente a la aplicación de becas, ¿no? A niños y niñas en condiciones de marginación. Para que no haya, por ejemplo, estas pensiones de altos mandos adicionales, a las que ya existen en el presupuesto. Es que es de verdad una barbaridad.